Me gustaría que hagas un pequeño balance en el 2011 y algún deseo personal y familiar para el 2012. Bueno, el balance en lo personal, muy contento, feliz, pero por ahí opaca un poquito la felicidad porque lo importante es crear el grupo que creamos y bueno, quisimos buscar el campeonato que nos cedió pero fuimos un digno finalista, no supimos hacer las cosas como teníamos que hacer, pero todo lleva su tiempo. Así que estamos muy felices y bueno, a tratar de cada año todo esto se tiene que superar. Así que más allá de todo eso, les quiero saludar a todos mis compañeros, toda la gente del club, todos los hinchas que se viene un año importante para nosotros porque se viene el campeonato argentino y bueno, que nos apoye, que nosotros vamos a dejar, si dejamos mucho vamos a dejar el doble también para tratar de tener una buena alegría. ¿Fuiste récord, Carlitos, este año? Desde tu proyección en primera, con respecto a goles. Y por ahí no llevo la contabilidad de goles, hay años que he hecho 25, 26 también, pero varios goles en el PT. Que no lo contabilizaste, no está contabilizado. Pero este año terminé con 30 y más lo del extorno argentino que era de este año también. Que era de este año. Así que un balance de 36, 37 goles. Pero bueno, más allá de lo personal, por ahí me hubiese gustado otra cosa que era ser el campeón. Seguro. Y en lo personal, en la vida cotidiana, en lo familiar, ¿cuál es un deseo que tengas? No, un deseo que para toda mi familia, que tenga paz, amor, mucho trabajo. Para mi viejo que se recupere, que ya tuvimos 7 meses muy duros de un accidente que tuvo. Y bueno, que la luche y que nosotros estamos ahí. Saludo a mi señora que tenga un buen año, mejor que el que pasamos. Y bueno, y a todos los chicos que disfruten con su familia y que vengan con toda la convicción del año que viene y que vamos a hacer bien las cosas. Así que para todo, la familia que va adelante, un saludo especial. Sacándote un poquito ya de la parte deportiva. Me parece que es complicada la zona, el torneo en el interior. Sí, una zona dura que jugamos contra Quilmes de Rafaela, Vildo Campo y Peñarol de Rafaela. Por eso, como yo te decía, hay que estar a las circunstancias, hay que trabajar duro y ser conscientes de que no hay que regalar nada y ya estamos en el día de hoy empezando a entrenar. Así que, muchas gracias Turbo, que tengas un pliaño vos toda tu señora, tu señora, perdón, toda tu familia. Y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias, Carlito. Chao.